¿Seguro que conoces la halterofilia y seguro que conoces a los búlgaros? Pues bien, existe un legendario sistema o método conocido como el método búlgaro y hoy te voy a contar mi opinión y si podrías aplicar este método al powerlifting. Muy buenas, soy Rubén Castro, profesor de Audiofeed y en el vídeo de hoy te voy a contar mi opinión, te voy a contar en qué consiste y te voy a contar todos los secretos que he estado investigando del método búlgaro. Para empezar, vamos a ponernos un poco en contexto y vamos a determinar qué significa el método búlgaro porque es un sistema de entrenamiento que se originó con un entrenador de Bulgaria en halterofilia. Estamos hablando de un deporte que es, aunque parezca lo contrario, muy diferente al powerlifting. Durante aquellos años, bueno, un país muy, muy, muy pequeño logró quitarse de medio a todas las potencias como Estados Unidos o Rusia por el método de entrenamiento que logró el conocido como Iván el Carnicedo, que ya por su nombre os podéis imaginar. El método búlgaro, el sistema búlgaro, consistía en entrenar más y entrenar mucho más intenso y más pesado. Básicamente, Iván cogió a sus atletas y empezó a entrenar con mayor frecuencia, dos o tres sesiones al día. Y además, entrenaban todos los días. La única diferencia era que no entrenaban doble sesión o triple los domingos, tan solo una única sesión, pero además entrenaban con muchísima intensidad. ¿Cuánta? Intensidad máxima. Esto es algo que cuando leemos sobre el método búlgaro o el sistema búlgaro, hay muchísima desinformación al respecto. Os aseguro que hay muchísimos artículos. Me he leído todos, he visto todos los vídeos, he hablado incluso con búlgaros de halterofilia y búlgaros del mundo del powerlifting. Y el método es algo único que no se va a poder repetir nunca más en la historia. Fue un equipo con médicos, con fisioterapeutas, con un entrenador, con una voluntad inquebrantable y que les decía a sus atletas que si no eran capaces de sobrevivir literalmente a su entrenamiento, había muchos otros detrás que estaban esperándolo. Lógicamente, el secreto también fue que utilizaban muchísima química, porque además vieron positivo en muchísimos controles antidoping. Y eso también hizo que cayese muchísimo la reputación de este sistema y del propio Iván el carnicero. Pero, sin duda alguna, fue un método que funcionó y lo atractivo de esto es que trabajaban con diferentes características. Uno, la ultraespecificidad. Dos, muchísima frecuencia de entrenamiento. Todos los días y de dos a tres sesiones al día. Tres, alta intensidad. Eso significaba que siempre trabajaban al máximo. Y solo hacían los movimientos de competición o movimientos como sentadilla frontal. Decían que también hacían sentadilla trasera, pero solo cuando estaban lesionados. Ok, probé, pero ¿cómo aplico esto al powerlifting? ¿O tiene sentido poder aplicar esto al powerlifting? Si lo aplicásemos como tal, o sea que si cogiésemos el método búlgaro original y lo metiésemos en powerlifting, consistiría en, ojo, atención, trabajar en la sentadilla por la mañana, pre de banca después de un descanso, como si fuese una segunda sesión, y peso muerto por la tarde. Y hacer máximas en todos ellos, sin hacer prácticamente ningún tipo de backoff. Solo llegar al máximo que podemos en cada sesión aproximadamente. Aunque podemos indagar un poquito más y ver que a veces había algunos tipos de diferencia. Pero se centraba básicamente en esto. Entonces, esto es lógicamente insostenible, imposible de hacer. Tenemos que coger el método búlgaro y coger su esencia y aplicarlo a el powerlifting. Porque hay diferencias, como por ejemplo los movimientos, como por ejemplo la técnica, como por ejemplo la fatiga que supone y la fatiga que genera. Bien, pues esto se ha hecho. No es que haya muchos levantadores a lo largo de la historia que lo hayan logrado, que lo hayan conseguido, que lo utilicen como tal, como sistema a largo plazo. Pero, por ejemplo, el gran renacor es un gran defensor de lo que se conoce no como método búlgaro, sino como el entrenamiento de alta intensidad y alta frecuencia. High intensity, high frequency en sus siglas. Y básicamente, junto con otros entrenadores también de halterofilia, que luego han entrado a los levantadores de powerlifting, lo aplican con diferentes formas y diferentes fórmulas. Pero lo importante es que esto, donde más se aplica, es en qué movimiento. Pues bien, en la sentadilla. En la sentadilla es el movimiento que, en teoría, mejor responde, ya que los propios búlgaros fueron los que lo probaron y hacían sentadilla prácticamente todo, todo, todo el rato. Y es el movimiento donde, en teoría, mejor el resultado vamos a lograr y vamos a tener. ¿Ok? Pero tenemos que tener en cuenta, como decíamos, la técnica. No es lo mismo el estrés articular que va a suponer un peso muerto sumo para la cadera que un peso muerto convencional. No es lo mismo la carga total que se mueve en un peso muerto convencional que en una cargada. Se levanta mucho más peso. No es lo mismo una barra baja a nivel articular que una barra alta para los hombros. Y el press de banca no es igual que un press de hombro. Entonces, esto supone también mucho más desgaste. Hay más trabajo excéntrico. Hay diferentes detalles que hacen que sea imposible aplicar este método puro como tal. Pero podemos entrenar básicamente con más frecuencia y con más intensidad de lo que nos han comentado. Y podemos perderle el miedo a esto sin lugar a dudas. Lo que nos dice Greg Nacol es que vamos a poder entrenar y empezar a adaptarnos a este método de diferentes formas. Uno, podemos empezar aumentando primero la frecuencia y después aumentando la intensidad. Esto quiere decir que vamos a intentar que en todas nuestras sesiones de entrenamiento, pues hagamos, por ejemplo, sentadillas. Si entrenamos cuatro días a la semana, que hagamos cuatro días a la semana sentadillas. Si entrenamos cinco o seis, pues que hagamos cinco o seis. Y para aquellos que puedan intentar hasta dobles sesiones. Porque, como dicen, un día sin entrenar es un día perdido y que es mejor entrenar, aunque sea ligero, que no entrenar. Porque esto puede incluso, aunque parezca contradictorio, mejorar la recuperación y prevenir lesiones porque siempre estamos preparados para entrenar. De hecho, lo que vais a poder experimentar es que necesitáis menor calentamiento cuando hacéis más frecuencia de entrenamiento. Por el contrario, podemos hacer el inverso. Que las pocas sesiones de entrenamiento que tengamos sean sesiones máximas, que lleguemos a nuestro máximo y después ir aumentando la frecuencia. Y tenemos esas dos opciones. También tendríamos una tercera que me encanta, que le llaman el Superman. Que es básicamente, cada vez que vayamos al gimnasio, en vez de hacer un movimiento específico de competición, y al máximo, utilicemos variantes y diferentes rangos de repeticiones. Pero que intentemos siempre establecer un nuevo récord. Imaginaros si tenemos doce rangos de repeticiones diferentes. Repetición una, dos, tres, cuatro, una triple, un doble, en sentadilla, en sentadilla frontal, en sentadilla barra alta, en sentadilla con pausas, en sentadilla con pinning, en sentadilla con safety bar, en todas, prácticamente vamos a poder lograr récord durante muchas sesiones, más de las que nos creemos a pesar de la fatiga, porque estamos haciendo diferentes cambios. Con lo cual, también es un método que me gusta mucho. Y mezclado con nuestro bloque, con nuestra forma de trabajar, que se llama fuerza base, cuando estamos trabajando con variantes pesadas, es una forma que nos encanta. Más detalles importantes del método brújero cuando aplicamos al powerlifting. Y esto es un poco complejo para poder entenderlo. Pero aquí tienes en cuenta lo que sería la diferencia entre tu máximo histórico, tu máximo diario y tu mínimo diario. Bien, tu máximo histórico sería cuando hacemos un picking, cuando estamos en unas condiciones en las que estamos preparados para todo, en las que tenemos nuestra música, tenemos estimulantes, tenemos todo el mundo gritándonos, tenemos nuestro entorno preparado para ello, y eso nos aumenta muchísimo nuestro rendimiento. Tenemos mucho hype, como se llama. Pero también tenemos nuestro máximo diario, que es básicamente la cantidad de peso máximo que podemos levantar en un movimiento. Cuando vamos a nuestro gimnasio y sin estimulantes, sin música, sin entorno, sin prácticamente nada, levantamos a un RP alto, por ejemplo un RP 9 o incluso 1,5, pero no necesitamos esa cantidad de estímulo externo para ponernos al máximo. Y luego tendríamos el mínimo diario, que para los levantadores que utilizan el método brújero en powerlifting es la clave. El mínimo diario es el peso que tú podrías hacer en cualquier sesión de entrenamiento prácticamente sin calentar, sin mentalizarte, sin prepararte, que en torno al 80% se va a encontrar al principio en la mayoría de personas. Pero que esta brecha entre el mínimo diario y el máximo diario se va a ir estrechando, porque el máximo diario va a depender de muchos más factores, como hayas descansado, como hayas dormido, como estés mentalmente, muchos aspectos que hacen que tu rendimiento fluctúe a lo largo de la semana y a lo largo de los días, como bien sabemos, pero el mínimo diario, si se mantiene estable o incluso va mejorando poco a poco, significa que nos estamos haciendo más fuertes y esa es la clave del método búlgaro aplicado al powerlifting. Más detalles, pues bien, que no podemos aplicar este método a los tres movimientos a la vez, así que seleccionar uno que os recomendaría que fuese a sentadillas y si no, el press de banca y nunca el peso muerto y el resto simplemente ponerlo en modo mantenimiento. Imaginaros que estáis haciendo el método búlgaro como tal podríamos hacer en powerlifting. Vamos a entrenar 5 o 6 días a la semana y esos 5 o 6 días a la semana vamos a hacer sesiones de entrenamiento, de sentadillas, ¿vale? Y vamos a llevarlo prácticamente o al mínimo diario o al máximo diario, según el día, o sea que vamos a trabajar pesado y vamos a trabajar 3 días a la semana el press de banca, ¿vale? Y 1 o 2 el peso muerto. Hay diferentes estilos, diferentes recomendaciones que nos vamos a encontrar, pero esos días del peso muerto vamos a trabajarlo con 1, espalda plana, ya que genera menos fatiga y tiene un coste de recuperación menor, vamos a trabajar con muchas series de una repetición, o sea singles, que es la recomendación que van a hacer como método de mantenimiento de la fuerza del peso muerto. Como por ejemplo, 10 series de una repetición en torno al 75% u 85% de nuestra RM. Tirones de velocidad, trabajo de velocidad en el peso muerto. Y tan solo tirar pesado cada 8 semanas, por ejemplo, ¿vale? En el peso muerto. Entonces, esto sería como el método aplicado al power lifting para los 3 movimientos y focalizando en uno. En el press de banca estaríamos en un punto intermedio entre la sentadilla y el peso muerto. Vamos a poder trabajar con algunas sesiones más pesadas, por ejemplo, una a la semana que pueda ser el método máximo, como haríamos en la sentadilla, y otras 2 sesiones más ligeras, ya sea un 3x3 o un 5x5 o algo similar, ¿ok? Más detalles que podíamos tener en cuenta es que podemos utilizar esto como una herramienta, como digamos una visión a largo plazo o como una visión como bloque. Imaginaos que tenemos un periodo de entrenamiento en lo que nos vamos a encontrar con 3 competiciones, 4 competiciones muy cerquitas, alguna más importante, otra más de sedición o lo que sea. Y necesitamos mantener nuestro pico de rendimiento alto. Y además somos una persona que necesitamos de sensibilizarnos al volumen, porque venimos de entrenar con mucho volumen. Por lo cual, eso significa que puede ser una herramienta muy interesante para dar un cambio de estímulo, para salir de esa monotonía y trabajar en esa motivación, y para estar preparado para prácticamente competir siempre. Entonces, vamos a utilizar esto como una herramienta de forma puntual, lógicamente después de un periodo de adaptación. Y a lo mejor lo vamos a usar cada 2 años únicamente, y puede ser muy interesante, como un periodo de 4 semanas, ya que normalmente con este tipo de entrenamientos, cada 2 semanas o 3 hay que hacer una descarga, porque estamos trabajando y duplicando todo el trabajo que haríamos a lo largo del año, condensándolo en muy poco tiempo. Pero otra visión sería utilizarlo como sistema de largo plazo, como es lo que defiende Greg Knackle. Sin embargo, aquí, en este punto, va a ser muy diferente de lo que harían los métodos del búlgaro original. Sí que tienen que trabajar volumen, sí que tienen que trabajar back off, con lo cual, después de esos días, después de esas sesiones de entrenamiento que haríamos máximo diario o mínimo diario, trabajando hasta un peso máximo, pues después vamos a tener que hacer volumen, porque si no, no vamos a progresar a largo plazo. Y como dice Greg Knackle, el volumen y la capacidad de trabajo es realmente la clave para el progreso a largo plazo. Así que, como veis, tendríamos muchísimas opciones, es muy abierto, hay muchas formas de crear un programa basado en el sistema y métodos búlgaros, y quería traeros mi opinión. La realidad es que a mí me gustaría usarlo, y me gusta como herramienta puntual, ya lo he estado analizando para aplicarlo a diferentes levantadores en diferentes situaciones, y es muy importante que habléis antes con el levantador, con quien se lo vais a proponer, porque, por supuesto, como todo, tiene sus ciertos riesgos. Y, sin duda, va a ser una herramienta muy motivante, que, bueno, es una pieza más dentro de todo el arsenal que tenemos disponible a la hora de programar. Hasta aquí mi opinión, no seáis kamikazes, no lo intentéis de la nada sin ningún tipo de adaptación, no lo intentéis de la nada si sois principiantes, y también intentad modificar la técnica que tenéis, si son técnicas de entrenamiento muy extremas, como una sentadilla muy amplia, una barra muy baja, un peso muerto muy sumo, un arqueo muy grande en el precio de banca. Espero que os haya gustado, dejadme cualquier tipo de comentario que tengáis por aquí, y, como siempre, tenéis en la descripción los enlaces para acceder a los cursos de AudioFit, tanto como de formación para ser nutricionista, como para ser entrenador, donde mi compañero Víctor y yo, como ya sabéis, participamos, estamos como profesores, y nos vais a encontrar dentro dando clases. Muchas gracias a todos, y nos vemos en el próximo vídeo.